Dime sinceramente ¿Qué quieres más de mí? ¿Qué más te puedo dar? Dime ¿Por qué hace frío? El miedo está conmigo Él sabe que te irás A veces pienso Que en medio del frío Encontrarás parte de mí De lo que fuimos A veces creo Que al pensar te sufrié Y al tiempo diré Que esperaré ¿Por qué se te hace tan difícil Entender a amor? Que nunca encontrarás ¿Quién te ame más que yo? Dime Dime sinceramente ¿Qué quieres más de mí? ¿Qué más te puedo dar? A veces pienso Que en medio del frío Encontrarás parte de mí De lo que fuimos Dime, 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 dime Dime vida mía ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más te puedo dar? Así tengo que ir a la luna Ayer lo voy a buscar ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más te puedo dar? Pensaré, sufriré y te diré Aquí te voy a esperar El licenciado Cuidado ahí Dime, 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 dime Si el tiempo llenará el vacío Que en ti vive Dime, dime, dime Cuando tú lloras Porque tú dimes Dime, dime, dime A tu corazón de este amor Anda y dile Dime, dime, dime Yo quiero hacerte feliz Y sentirnos libres Dime, dime, dímelo a posar Dime, dime, dime Lo que yo siento por ti Si es sublime Dime, dime, dime A llevarte conmigo A eso vine Dime, dime, dime Pero dime vida mía Pero vida mía, dime Dime, dime, dime ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más te puedo dar? Si no puedes hablar Me lo escribes ¿Qué más te puedo dar? Gracias por ver el video.